Música Habrás notado ya que el reloj de la torre se ha parado Para hacer que los piñones se muevan la máquina tiene que funcionar Pero hay muchos más problemas Quizá puedas verlos tú mismo Me encargaré de que puedas pasar a la fábrica y al castillo de hierro como quieras Bienvenidos a los jugadores y se nos han abierto nuevos campos de batalla Sí No sé de qué me sorprendo Este juego es infinito Es eterno Pero dijimos que Es Yharnam Es Yharnam al cuadrado No hables de Bloodborne No hables de Bloodborne ¿Por qué no? Te ha dado piezas de reloj, ¿verdad? No ¿No te ha dado piezas de reloj? Se me ha abierto Me ha abierto las puertas al castillo Y a la cerraría Tiene razón, no te da nada Solamente te abre las puertas Con su poder psíquico, supongo Vamos a hacer la... No, tío Ha dado permiso Ha mandado un Whatsapp Oye, al chico este Dejad de pasar Un Whatsapp Que Whatsapp mental Bueno, ¿a dónde vamos? No sé, tíbelo tú, Navi Vamos a la cerraría primero Oye, en serio hay que hacerlo... Tiene para allá, tiene para allá Tiene para allá A ver qué hay Muy bien En serio hay que... En serio hay que hacerlo de la... Lo que dijimos en el capítulo anterior Vamos a ver Ya nos lo explicaron... De pisar toda la mierda Ya nos lo explicaron en los comentarios No hay por qué hacer todas las quests Para pasarse el juego Lo que pasa es que... Es asombrosamente complicado distinguir Cuáles son las quests que hace falta hacer Para pasarse el juego de las que no Ya, eso es verdad O sea... Supongo que la del árbol no será necesaria Porque tendría delito O sea... Sería... Sería... Como violar a un padre O sea... Sería horrible tener que hacer eso Para pasarse un juego Como violar a un padre Sí, súper feo ¿Quién es ese? Es un muñeco Señor Bienvenido al Magneto Tren Pague su billete ahora Es un RPG muy raro esto, eh Billete no pagado Procediendo a exterminación ¡Bum! ¡Bum! Oh no El castillo de hierro está totalmente desprotegido Oh no Has estado cotilleando ¿Verdad? Mis engranajes no son tu asunto Puedes insertar tu tuerca en mis tornillos O al revés Pero mis tornillos no se pueden abrir Lleva tanto tiempo sin abrirse mis tuercas Ya no sé cómo es que te abran las tuercas ¡Por favor! ¡Otra misión! ¡Deja de darme putas misiones, por favor! Atorníllame Has dicho que está detrás de esta puerta, ¿no? La sala de máquinas Sí, pero no creo que Me pone que hay que romperla No sé, supongo que tendremos que traer un desoxidante O un explosivo Sí A lo mejor no ¡Hustiante un pedo! ¿Qué es eso? ¡Para mí! La avaricia rompe el saco No sé No sé que No puedes seguir a la derecha No te has parado a pensar que podías seguir hacia la derecha ¿Ahí dentro? No lo sé ¿Eh? ¿Aquí dentro no hay? Aquí No sé, tío No puede ser que todo lo que hay aquí sea una puerta de mierda ¡Míralo! Vaya pedazo de llave hay allí Pues eso es de decoración Sí, hombre Que decoración Además que no No se nota nada el renderizado de textura, ¿sabes? Ahí Sí, sí, sí Yo Yo Podría hacer un canal ¿No puedes entrar ahí? ¿Un canal de qué? Un canal de crítica de videojuegos Sí, claro, ¿verdad? Lo podrías hacer Podría hacerlo ¡No hay nada! Bueno, pues vámonos Vámonos ¿Por qué? ¿Eso por qué? Por gula ¡Una cereza en el suelo! ¡No! ¡No! ¿Pero qué hace? Quiero Oye, ¿y si tiro para acá? ¿Cómo para dónde? O sea, no puedo hacer la de... ¿Que vuelves a entrar? Porque no se puede hacer la de esta, mea Quiero intentar hacer esta Que no sé si se podrá No, no funciona lo que tú quieres hacer Lo sé No, no funciona Entonces aquí no se puede hacer nada No ¿Para qué coño hemos venido aquí? Y yo qué sé Para que el señor que quiere que le metas el tornillo en sus tuercas Nos diga que todo está roto Y sí Tú imagínate Vuelve Tú imagínate que dejas de jugar una temporada ¿Cómo cojones sabes que hay que salir por ahí? ¿Me explico? No había nada que te lo indicara Bueno, no hay que ser tan tombi Bueno, vamos a ver A lo mejor yo soy imbécil Pero no me parece un buen diseño de juego No, no, no Tombi está cayendo Está cayendo ¿Sabes que hay un grupo de... No sé si te lo conté No está cayendo Hace mucho tiempo que cayó Ya está en la mierda No, tío, es un buen juego Bueno ¿Sabes que hay un grupo de... Bueno En Rusia de neonazis gays? Te lo conté ¿Qué sentido tiene eso? Pues ellos dicen que la única raza que merece sobrevivir son los blancos gays Todo el mundo puede explicar por qué comer mierda es positivo Pero no creo que tengan razón Tienen una mierda, eres ahí encerrada Es un medusa cool ¿Quién es esta gente? Yo qué sé, vamos a hablar Será cipi zapo Es el mismo tío Eh, tú Me ha llevado mucho tiempo Es el Bonsu que Bonsuji Llevo mucho tiempo estudiando el bosque en Desetas Y he encontrado algo muy interesante Pues yo no te he visto allí, majo Porque yo me he tirado allí la puta vida Sí, digo yo Por... Porque... Bueno, ya está Lore, Lore ¿Has oído hablar de las lágrimas de flores? ¿Puedes recogerlas en el bosque? No voy a volver a ese bosque Pero necesitas una botella No voy a volver... Uy He descubierto que puedes obtener la del Bungie Amarillo Solían vivir en el bosque de setas durante mucho tiempo Ahora que los tres diablos han hechizado el bosque Podrías obtener la botella si rompes el hechizo Oh, seguramente haya aparecido una puerta a ese diablo en alguna parte Solo hay una flor de setas en el bosque de setas que lloran Mentira ¿Qué estás diciendo? Tío, aleatorio Este juego es demasiado complicado, eh Es demasiado complicado Tú esto solo... Me acuerdo que la primera vez que jugué a este juego fue con una amiga Que lo recordaba cuando era pequeña y tal ¿Tú juegas a este juguante? Jugué hasta el anciano centenario, eh Y le he estado contando nuestros progresos en el canal Y cómo estaba jugando él, tú Y dice ¿Qué dices? Yo pensé que ya el anciano centenario era el final Y yo, sí, por lo cojones ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que te haga una bomba? ¿Eh? No pasa nada Y yo me pongo ello y te doy una granada Se la puedo robar a mi sargento Joder Ahora que lo pienso, tengo una bomba Tengo un par Lo fabricé hace mucho tiempo Cuando era un puto niño loco en el instituto En la jungla era el arma más alto Si ya ha estado allí Parece un coco Pero en realidad es una bomba poderosa Ni si... Joder ¿Por qué me cuenta estas cosas un señor? Ahora cuando te vas se frota las manos Mi plan para destruir a TomBeat Va por buen camino No hay nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una mina donde sacan... Minas Es una puta jugada de Altamira Mira, tienen Glory House allí Glory House ¿En serio? ¿Te va ese rollo? No, la verdad es que me parece un rollo súper frío No entiendo qué es lo que le mola a la gente de eso Bueno, a la gente, a la minoría que lo haga ¿Dónde vas? Si es por el otro lado He dicho que tengo que subir a lo más alto Ah, de verdad, si todavía no tienes la bomba Tienes que coger el coco peludo Claro Tienes una guía y no te sirve para nada, tío No, a ver ¿Dónde está? ¿En qué árbol está? Ahí está Vamos, que no se ve Necesito una bomba Ya la tengo Despejada Ahora tengo que volar el otro sitio, ¿no? Si hablas así, vamos a acabar en la cárcel ¿Qué? Tengo que volarlo, tengo que volarlo todo Mucho más después de... Sí, sí, que tengo que volar cosas Pero que es verdad que existen, tío El grupo ese de los nazis, ¿veis? Me parece increíble Me parece increíble los gilipollas que pueden llegar a ser la gente ¿En serio? Sí Me parece increíble los gilipollas que pueden llegar a ser la gente ¿Quiere que te diga? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Estoy haciendo unos juegos sin guía, ¿eh? Eso es mentira Te estoy yo diciendo dónde ir de forma sutil No me estás diciendo nada de lo que tengo que hacer Lo estoy deduciendo yo todo Tampoco es que puedas ir por muchas más zonas, ¿entiendes? Mira, kabum Y el otro se ha ido corriendo Llevamos tres vídeos Ya Bueno, este es el tercero que grabamos en esta sesión Llevamos tres vídeos en esta sesión Y eso ha sido una página de las 58 que tiene la guía ¿Por qué página vamos de la guía? ¿Por qué no me lo dices? PDF Reader No me lo dice Por algo será Hemos entrado Da igual Iremos por la treinta y pico ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Se está moviendo solo Bueno, se llama escena de vídeo, tú Oye, pues ¿Qué está pasando? Estamos avanzando un montón, ¿eh? Pero bueno Luego la gente dice que no avanzamos Se está arreglando el mundo ¿Qué está haciendo de ahí? Si no hubiéramos roto eso No hubiera funcionado, tú ¿Cómo se fuese impalando? Oye, yo tengo que volver para ver ¿Qué es eso? Bueno Aquí están los robots Son Zipi zape envuelto, tú Mira, tiene un babajo En la zona del babajo, tú ¿Lo ves? Vaya Vaya pedazo de troncho Ahí colgando, ahí Vaya Te tememos un favor He oído que viajas En busca de los terdiablos Espera aquí, vale Hay un anciano De 10.000 años Que vive cerca de la piscina Encima de la cascada Y que sabe todo De los terdiablos ¿Por qué no vas a verle? No necesitas atravesar la ciudad Todo por encima de la cima de la cascada El desvío es una pesadez Pero buena suerte El anciano de los 10.000 años Manda una llave A parecer he encontrado un pasadizo secreto Ve en la balsa Desde la colina del árbol noble Para volver a la mansión encantada A la mansión otra vez No quiero volver a su sitio Siempre puedes utilizar una pluma Que no hace falta Dejaré la balsa en la fábrica Para que puedas ir a recogerla Pero que no, se ha dicho que me monto en la balsa Y me lleva directamente allí Pues ve Vamos en la balsa ¿Y este no me dice nada? Sí De hecho Puedes subirte encima de él ¿Verdad? Yo puedo follarme todo aquí Soy como Así aprendiste un idioma Apoyándote enanos ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? ¿Sabes la...? ¿Sabes lo que dicen, no? No Lo de Si quieres aprender un idioma Acuéstate con él ¿En serio? Claro Pero así lo único que aprendes Es cosas como No Fela mi miembro En diferentes idiomas La coque Sí La coque La coque Escúchame Suquez ¿Qué haces esto señor aquí otra vez? Suquez Minecoque Que no Que lo que quiere decir Es que si quieres aprender un idioma Sal con una chica O chico O de De En culet a mer En culet a mer Sí ¿Sabes lo que digo? Tú quieres aprender ¿Quieres aprender por lo que sea? Porque te apetece El idioma De los indios Hopi Pues busca un indio Hopi Venga, vamos Tomy se lo está pensando ¿Por qué acaban todos los vídeos Con ese señor? ¿Cierto? Todos los vídeos Acaban con ese señor